¿Qué es el príncipe Harry? Para aceptar el premio del presidente en reconocimiento al logro especial y al servicio público distinguidos. Los ganadores anteriores del prestigioso premio incluyen a Muhammad Ali, Jesse Jackson, Colin Powell, Condoleezza Rice, LeBron James y Rihanna. Pero el príncipe Harry pareció incómodo durante su aparición en televisión, según el psicólogo y experto en lenguaje corporal Darren Stanton. Hablando en nombre de Slingo, el señor Stanton le dijo a Express.co.uk. Las imágenes de Harry y Meghan durante su reciente aparición en los premios NAACP son interesantes para ver. Harry no se veía como su yo normal y relajado. En cambio, su rostro estaba sonrojado y mostraba un lenguaje corporal extraño mientras está... A veces, cuando las personas están ansiosas, sonríen nerviosamente o sostienen algo, como una taza de café. Para tranquilidad, en esta situación, Harry agarra el premio como una forma de tranquilizarse, sus músculos faciales parecen tensos y no está sonriendo. Sugiere que Harry se sentía incómodo, pero siguió adelante con la aparición en apoyo de Meghan. Si notas el ángulo del cuerpo de Harry en relación con el de Meghan, prácticamente tiene su postura girada hacia la izquierda, de modo que está frente a ella. Esta demostración se conoce como coincidencia y espejo y significa que él y Meghan tienen una gran relación, pero en este contexto, puede significar mucho más. Ya sabemos que la pareja tiene una conexión increíble, pero la posición del cuerpo de Harry aquí es casi una forma inconsciente de alimentarse de la confianza de Meghan en el escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!